Morgan Freeman es uno de los actores más carismáticos del cine de Hollywood. Ha sido ganador de varios globos de oro y también le dieron el Oscar en 2005 por su papel en Million Dollar Baby. Además ha participado en otras producciones de éxito como Sin Perdón, Cadena Perpetua, Seven, la saga de Batman de Nolan o Invictus, donde interpretó a Nelson Mandela. Y digo participado y no protagonizado porque parece que se haya especializado en hacer de secundario bonachón al que todo el mundo quiere. Morgan Freeman no habla, Morgan Freeman te conmueve. Cada frase que sale de su boca es una puñetera sentencia. En vez de eso es... Justin Bieber. ¿A quién le cae mal Morgan Freeman? A nadie. Rara es una película donde Morgan Freeman haga de malo. Es el equivalente a Dios. Soy Dios. Y yo me pregunto, ¿sería lo mismo Morgan Freeman sin su voz? Me refiero a su voz en español. ¿Significaría lo mismo para nosotros sin su actor de doblaje? ¿Sin la voz que le ha dado vid? ¿Le querríamos igual? ¿Le veríamos con los mismos ojos? ¿Nos transmitiría la misma bondad? Soy Edu de Doblajemanía y hoy inauguro una nueva sección en el canal que se va a llamar ¿Quién dobla a? Para que conozcáis quién hay detrás de nuestros personajes y nuestros actores favoritos. Y hoy empezamos con la voz de Morgan Freeman. Ojo que se viene vídeo hoy, ¿eh? Como decía, si hablamos de Morgan Freeman, hay que hablar de su actor de doblaje en España. Que fue ni más ni menos que... Don José Fernández Mediavilla. Más conocido como Pepe Mediavilla. Nacido en 1940 y fallecido en 2018. Este hombre tenía un bozarrón como la copa de un pino y era una leyenda del doblaje. Se para y dice... ¿Usted es Morgan Freeman? Empezó a hacer teatro ya con 12 años. Luego estudió en el Instituto del Teatro de Barcelona. Y finalmente acabó trabajando en la radio, haciendo radionovelas. Y fue justamente por trabajar en la radio que un día su amigo Luis Posada Mendoza, el padre de los Posada, le dijo que en el estudio de la voz de España, que era uno de los más importantes de Barcelona, le habían escuchado y que querían hacerle una prueba para doblaje, a ver qué tal funcionaba, porque les había gustado su voz. Llegó el día de la prueba y cuando Mediavilla se personó en el estudio, resulta que quien estaba doblando en el atril en ese momento era ni más ni menos que Rogelio Hernández, la voz de Marlon Brando. A quien, por cierto, Mediavilla admiraba, pero claro, jamás le había visto en persona. Estamos hablando de una época en que no había internet. Recordemos que había un canal de televisión. Claro, al verle dijo, es este, es este, el de las películas, y lo tengo delante, y tiene esta cara. Pepe contaba que en ese momento se produjo en él una especie de metamorfosis, se quedó petrificado en el asiento, y supo, de alguna forma dentro de él, que quería dedicarse a eso. Su prioridad desde ese momento fue ser actor de doblaje. Ese día hizo la prueba, y resulta que a la semana siguiente ya le llamaron para empezar a trabajar en la primera película. Tú fíjate qué tiempos aquellos, ¿eh? Hoy en día haces una prueba en doblaje, y por muy buena voz que tengas, si no tienes experiencia y no das una, hasta luego no te van a llamar. Cuenta la leyenda que los actores, cuando salían de doblar, se reunían a tomar café en un bar de Plaza Cataluña, en Barcelona. Y allí un día, el incipiente Pepe Mediavilla, el joven Pepe Mediavilla, le preguntó a un actor más veterano, Felipe Peña, qué tal lo estaba haciendo, cómo le veía, si le podía dar algún consejo, a lo que Felipe Peña le respondió muy serio, mira Mediavilla, tú no vas a ser un protagonista en tu vida. Pero tranquilo, que en esta profesión no te va a faltar trabajo, porque por tu timbre de voz siempre habrá un secundario al que le vaya tu voz, ya sea un mafioso, un gángster, un pirata, un tío duro, un tío duro. Y así fue, Mediavilla nunca interpretó a un galán, al guapo, al prota. Siempre hizo secundarios, pero tela a menudo secundarios. Morgan Freeman, Gandalf en El Señor de los Anillos, el Dr. Spock en Star Trek, o en animación, el villano Zurk de Toy Story, o Balú en El Libro de las Selva 2. Y tantos y tantos otros. Vamos ahora con una batería de anécdotas curiosas sobre su vida. Número 1. Nosotros le conocemos como Pepe Mediavilla, pero ya he dicho que en realidad se llamaba José Fernández Mediavilla. Lo que pasa es que cuando entró en la radio, le dijeron, oye, Fernández ya hay muchos, ¿por qué no te pones Mediavilla? Así que se cambió el orden de los apellidos. Para diferenciarse un poco, Fernández no era comercial, estaba un poco visto. Número 2. Tuvo un profesor de niño que le marcó mucho porque fue quien le enseñó a leer en voz alta y recitar. Pero después le perdió la vista. Y al cabo de los años, resulta que se lo volvió a encontrar, siendo él ya doblador. Y este profesor era director de cine. Estamos hablando de José Antonio de la Loma, con quien Pepe Mediavilla dobló películas. O sea que primero fueron alumno, maestro, y más adelante fueron compañeros de trabajo. Historia bonita. Y más porque era un profesor al que guardaba mucho aprecio. 3. Pepe Mediavilla. Pudo haber sido Darth Vader. ¿Cómo hubiera cambiado la cosa, eh? Hay algo que debes saber. Buzz, soy tu padre. Eso no es verdad. Ingenuo. Te he engañado, don Torrón. Cuando se iba a doblar la primera de la Guerra de las Galaxias, en el año 77, hizo el casting para Darth Vader. Pero finalmente eligieron a Constantino Romero, que tenía un bafle aquí dentro de voz. Y lo que acabó haciendo Pepe Mediavilla en Star Wars fue doblar a todos los clones. Todos los soldados que iban de blanco, porque como eran clones, tenían la misma voz. Así que, tira que te va. Los planos de la estrella de la muerte no están en la computadora. Bien. Informa a Lord Vader que tenemos un prisionero. 4. De entre todos sus doblajes, él decía que sus favoritos habían sido Cadena Perpetua e Invictus. Dos peliculones de Morgan Freeman. El perdón también empieza aquí. El perdón libera el alma. Y que la más difícil de doblar había sido una película de animación, que es la de Anastasia. No sé si os acordáis. Yo la vi de pequeño. Donde hacía de Rasputín, que era el malo. Rasputín. Rasputín. Subido de una trágica noche en el cielo. ¿Recuerdas? Y dijo que se quedó afónico una semana porque tuvo que forzar mucho la voz para hacer una voz grave de malo. Y además tenía que cantar. La hizo en catalán y en español, o sea que la hizo dos veces. Una semana afónico. 5. Pepe Mediavilla. A sus setenta y pico años era youtuber. Sí, sí, youtuber. A ver, no subía vídeos haciendo challenge, ni videoreacciones, ni preguntas y respuestas. Ni cincuenta cosas sobre mí. Pero subía poemas recitados que grababa en el estudio de doblaje de un amigo y hoy en día todavía se pueden escuchar en su canal. Pepe era un gran amante de la poesía de la que se contagió haciendo teatro ya de niño y decía que no podía irse a dormir sin leer antes tres o cuatro poemas. Por eso, una vez jubilado, se dedicó a recitar poesía en su canal, ir de conferencias por las universidades de España que le invitaban y a seguir doblando a Gandalf en El Señor de los Anillos y El Hobbit y a Morgan Freeman. Porque eran dos actores que le encantaban y además decía que se lo debía a su público. De hecho, estuvo a punto de no doblar La Última del Hobbit, pero al final no le falló al público. Él es la estrella. Yo soy simplemente su voz. Tras su fallecimiento en 2018, las películas posteriores de Morgan Freeman, como Objetivo Washington D.C. o La Última Gran Estafa, que han sido 2019 y 2020, ahora las dobla el actor Luis Mas, que le ha tomado el relevo a Pepe doblando a Morgan. Sabrán cuál es mi postura sobre esta cuestión en el G20. Es todo por hoy, señores. Muchísimas gracias. Pero Pepe Mediavilla nos dejó un legado de más de 2.700 películas dobladas y a sus hijos, que también son actores de doblaje, dos de ellos. Nuria Mediavilla, que es la voz habitual de Nicole Kidman, Angelina Jolie, Kate Winslet. No voy a rogarte perdón, porque lo que te hice fue imperdonable. Y José Luis Mediavilla, que es la voz de Calogero en Una Historia del Bronx o del actor Kevin Hart. Ese tío, Louis Gams, me debe 20 dólares desde hace más de dos semanas y siempre que me ve se escaquea. En definitiva, una de las voces de nuestra infancia y un clásico del doblaje español. Hasta siempre, Pepe. Y tú, doblaje maníaco. No te escapes. Ahora ya sabes quién dobla a Morgan Freeman. O al menos quién lo ha doblado durante todos estos años y quién lo dobla actualmente. Lo doblaba Pepe Mediavilla y tras su fallecimiento lo dobla Luis Mas. Así que suscríbete para no perderte el próximo vídeo de ¿Quién dobla? Porque dime tú, si no estás suscrito, ¿cómo te vas a enterar? A ver, por ciencia infusa, por señales de humo... Es coño, no te suscribas, yo nunca me suscribo a nada. Si quieres, ponme en comentarios de quién quieres que haga el próximo ¿Quién dobla? Hasta luego, doblaje maníaco. Adiós, doblaje maníaco. Transmitir, transmitir, transmitir. La gente te escucha si transmites. Porque si no, no estás diciendo nada.